Manda la lluvia de tu presencia Estoy sediento, mi alma se seca, mi alma se seca Dile manda la lluvia, manda la lluvia de tu presencia De tu presencia estoy sediento, mi alma se seca Porque yo necesito más, porque yo necesito más Díselo a él Yo necesito más, yo necesito más de ti en mi vida Más fuerte dile, porque yo necesito más Yo necesito más, yo necesito más de ti en mi vida Cantamos todos Manda la lluvia de tu presencia, de tu presencia Estoy sediento, mi alma se seca Manda la lluvia de tu presencia Estoy sediento, mi alma se seca Porque yo necesito más, porque yo necesito más Díselo a él Yo necesito más, yo necesito más de ti en mi vida Porque yo necesito más, yo necesito más de ti en mi vida Levanta tus manos, dile oh Señor Oh Señor Te necesito más, yo necesito más que el aire Más que el aire Que yo respiro, que yo respiro Dile oh Señor, oh Señor Te necesito más que el aire Más que el aire Que yo respiro, que yo respiro Dile necesito más Necesito más Necesito más Necesito más De ti en mi vida Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más De ti en mi vida Sabes él es El más que suficiente En tu necesidad, en tu enfermedad Él es más que suficiente Yo quiero que ahí le digas a él Cuéntale por qué necesitas más de él Cuéntale Por qué tu familia necesita más de él Cuéntale, habla con él Dile por qué necesitas más de él Por qué necesitamos más de él Necesito más 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 Quiero adorarte más, quiero acercarme más, mucho más Quiero adorarte más, quiero buscarte más Quiero acercarme más, mucho más Díganselo fuerte Quiero adorarte más, quiero buscarte más Quiero acercarme más, mucho más No quiero solamente hablar, yo quiero ser adorador Adorado, que la ofrenda que te agrade, que la ofrenda que te agrade Sea mi vida, yo no quiero solo cantar, yo no quiero solo cantar Yo quiero ser adorador, adorado Quiero quedarme en tu presencia, quiero quedarme en tu presencia Todo el día, dígale amándote más Amándote más y más, buscando tu rostro Sirviéndote en santidad Quiero llegar hasta tu trono Amándote más y más Quiero adorarte más, quiero adorarte más Quiero buscarte más Quiero acercarme más, mucho más Quiero adorarte más, quiero buscarte más Quiero acercarme más, mucho más Que se escuche tu voz Quiero adorarte más, quiero adorarte más Quiero buscar, quiero acercarme más, mucho más Quiero adorarte más, quiero buscar, quiero acercarme más Mucho más Bendito a Dios Jesús